Inició un nuevo sueño para los embigadeños. El alcalde Braulio Espinosa Márquez lanzó el nuevo proyecto de vivienda de interés social Alto Natura, en el cual cada vivienda tendrá un valor de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estamos muy contentos, este proyecto va a ser en el barrio San Rafael, se van a construir viviendas de interés social, pero además se van a entregar más de 4.400 metros cuadrados de zona verde, espacio público para la zona, para el sector, para los habitantes. Es un beneficio en vivienda de interés social, pero también un beneficio en espacios para la comunidad. La postulación para este proyecto se desarrollará del 28 de junio al 29 de julio de 2022. Serán 210 los beneficiarios escogidos después de cumplir con todos los requisitos estipulados y recibirán un subsidio de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes por parte de la Administración Municipal para cada vivienda. Durante todo el proceso habrá un punto de atención habilitado en la terraza de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Boraharango, en donde los envigadeños podrán reclamar su código de postulación y recibir asesoría. Juntos sumamos por envigado.